De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despierta en mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando, supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo que aún no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y eligo este tren. Te encuentro la cara, gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón.